¡Hola, Crack! Tercer año seguido que arrancamos con vos, así que gracias por esto. A vos, a vos por este espacio de ser el primero. ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien, por suerte bien. Contento porque este programa me gusta mucho hacerlo y aparte me gusta verte a vos. Por lo menos una vez al año garantizamos que nos vemos. Tenemos este espacio, total. Después nos prometeremos que cenaremos y que no haremos nunca, como corresponde. Pero ya nos va a tocar y este espacio igual también lo disfruto mucho. Me alegra mucho. ¿Cómo estás viviendo el momento del país? Estoy observándolo, estoy expectante y creo que nunca estuve tan conectado con lo que está pasando. Atento, tengo un poco de ilusión y siento que en este momento, no sé si te acordás, por ahí fue cuando hice la conleta independiente, también la de Corrientes, que yo sentía que todo hablaba sobre mí. Sí, por un periodo corto, por ahí fue un par de días, por ahí fue un mes, pero esa misma energía la siento sobre el gobierno hoy. Todo habla sobre o Milei, o Karina, o Adorni, o Villaruel. Siento que la noticia está atrás de ellos y estoy atento en todas las plataformas y en todos lados. ¿Por dónde te informás? Eso es interesante. ¿Por dónde buscás la noticia? Para mí el diario son las tendencias de Twitter o de X, como lo quieran decir. Ese es el diario para mí, las tendencias. Después mi inicio, digamos, eso tiene mucho más que ver con mi algoritmo. Pero las tendencias, que son la misma para todo, donde no hay algoritmo, hay... ¿Cuántos posts hay de tal cosa? Exacto, para mí ese es el diario. Y tenés, a veces, bueno, yo lo sé leer muy bien porque realmente yo me levanto y veo las tendencias de Twitter. Y bueno, hay ciertas cosas que por ahí son tendencias por tres días, eso es lo que yo llamo una noticia. Hay tendencias que entran y salen, hay tendencias de fútbol que duran lo que dura el partido. Y así yo me voy informando y el termómetro de la noticia lo pongo yo en las tendencias de Twitter, sobre todo. Pero dijiste, estás expectante, estás atento e ilusionado. ¿Te ilusiona mi ley? Sí. Sí, yo lo banco al pelú. Lo quiero decir así. Me van a matar. Y si dijeras lo contrario, te mataban. Sí, sí. Y a ver, ¿de dónde viene ese bancar? Mirá, primero había algo muy genuino que él me bancó a mí. Y eso es algo personal. Todos somos, creo, vulnerables ante un elogio, un apoyo, un mimo. Y cuando yo hice la colecta para corrientes, que me salieron a matar en muchos medios, yo no entiendo, sigo sin entender por qué. Bueno, un poco entiendo, o tengo ciertas sospechas, pero la verdad es que me cuestionaban de todos lados. Nosotros habíamos equipado algo así como 25 o 30 cuarteles de bomberos. Y mi ley me salió a bancar. Me acuerdo que dijo así como es él, gritando, le deberían dar el premio Adam Smith de oro. Que yo no sé ni quién es. Pero dije, bueno... Es groso, dijiste, sí es, claro. Sí, dije, aparte de oro. Y me bancó él nada más. A veces, no sé si te ha pasado, pero... A veces cuando estás enfrente de alguien que es muy manipulador, cuando alguien viene y te banca, decís, ah, pará, por ahí no estoy tan loco yo. Claro. Porque yo en un momento de la colecta de corrientes, yo... Se abría de vuelta, se abría por ahí las redes sociales, no. Pero si prendía la tele o iba a Twitter, yo decía, pero hice algo malo. O sea, acabamos... Yo y mucha gente, ¿no? Gente de mi equipo de laburo y toda la gente que aportó de sus casas 100 pesos o 1.000 pesos. Equipamos 30 cuarteles de bomberos en la mitad de un incendio donde había bomberos que iban a asistir al incendio en remis. Y parece que estoy destruyendo el país. Que de paso, yo me acuerdo ese incendio y me acuerdo tu colecta. Todos se insultaban, pero nadie llevaba una autogomba. O sea, nadie movía un nada, ¿no? Nada, no. Pero el que hacía antipolítica era yo. Yo era como un aparato de... Una amenaza para la democracia. Así me vendían. Yo digo, pero boludo, en la mitad se prende fuego a nuestro país. A nadie le importa. Y bueno, entre tanto pardo, salió mi ley y fue muy contundente en cómo me apoyó. Entonces yo desde ahí ya, de entrada, lo banco. Eso se agradece. Sí. Eso se agradece. Y todo el resto, porque viste que hoy está la discusión, la moto sierra, la está pagando la gente que labura, los jubilados, las prepagas. Ahí, ¿cómo lo vas viendo? Bueno, depende, si hablamos de la gente que labura o las prepagas o los jubilados. Sí creo que él avisó quienes iban a pagar esto, íbamos, que era básicamente todos, aparte de la casta, porque entiendo que es un país donde siempre el poder político y los políticos siempre están más allá de todo problema, el país les va cada vez peor, a ellos les va cada vez mejor. En este caso, obviamente, no era algo que solamente le iba a pagar la casta, él lo avisó y creo que la gente lo votó y está de acuerdo con lo que está pasando, con que es un momento, es un tránsito duro, donde obviamente no puede ser para siempre, pero que creo que la gente lo está apoyando y está bancando su propuesta de cómo sacar el país adelante. ¿Sabés que estoy empezando a tener una teoría que la vengo a compartir? A ver. Vos sabés que yo no soy muy políticamente correcto y no vengo acá a decir verdades y nomás a plantear preguntas. Una vez vi una charla de una clase de Darío Zeta, creo que era una que habla sobre el tiempo, sus clases duran como tres horas y casi todas, yo que soy muy fanático, casi todas hablan de lo mismo o tocan todos los temas, ¿no? Pero creo que esta era la del tiempo. Que la que hablaba, lo que planteaba es que todo en el mundo y en la humanidad fluye y se mueve y no hay nada que esté quieto, la quietud no existe en realidad. Y en un momento da un ejemplo muy bueno, que es desde la ideología, que es lo que uno por ahí cree que nunca va a cambiar, vos podés decir, yo siempre voy a ser de derecha, por ejemplo, pero si pasan 100 años y vos seguís siendo de derecha, vos desde el discurso podés decir, soy de derecha, pero la derecha se convirtió en la izquierda, o la izquierda se convirtió en la derecha. Entonces, aunque vos no quieras cambiar, tu entorno y todo el contexto sí cambia. Hay otra frase que me gusta mucho que dice, ¿crees meditar quieto? Tu sombra se mueve. Habla un poco de lo mismo. Entonces, yo creo que lo que está empezando a pasar es un cambio de paradigmas, donde lo que entendíamos como izquierda empieza a ser la derecha. Y lo puedo justificar desde distintos puntos. Uno es, ¿quién defiende a los ricos hoy? Creo que en la derecha, o lo que llamamos la derecha y en la izquierda, en ambos bandos hay ricos. Pero, ¿quién defiende al rico en el discurso? ¿Quién defiende al rico? Yo creo que es lo que conocemos como la izquierda argentina, que defiende políticos que son, y sindicalistas que son, pero súper millonarios. Es súper interesante. Súper millonarios. Es súper interesante lo que está diciendo. O sea, el producto del enriquecimiento personal a través de la política es defendido por el progresismo. Va todo entre comillas y en negrita. Yo creo que sí. Después de vuelta, porque van a decir, no, pero en la derecha, Galperín. No, no, yo no digo que en la derecha no hayan ricos. Pero en el discurso, es algo que no se están dando cuenta, me parece. Pero en el discurso, lo que llaman la derecha no para de defender a los trabajadores, a los vulnerables, a los jubilados. Vos ahora, la palabra trabajadores, vulnerables, jubilados, lo encontrás en boca de mi ley, que lo llaman la ultraderecha. Ahí te tengo que decir, jubilados 270 lucas. O sea, inflación, ajuste de precios. Que había que hacerlo, o sea, no le voy a atribuir, estamos a cuatro meses del gobierno de mi ley. Pero digo, está claro. Yo lo más de lo discursivo. De lo discursivo. No, por ahora, porque la verdad que lo que más se puede analizar son los discursos. El gobierno de mi ley acaba de arrancar. Mi ley es derecha. Se lo toma como, de vuelta, los discursos. Somos hijos de los relatos. Y el relato dice que mi ley es la ultraderecha. De hecho, bueno, otra cosa que pienso es, por ejemplo, yo creo que el prototipo de persona anti-mi ley es alguien entre 35 y 45 años que se cree joven porque fue a ver al Duki, al Monumental, o escucha a Dilo. Lo amo al Duki, mi perro se llama Dilo. No es nada contra ellos, sino las personas que creen que tienen juventud por escucharlos. Personas que no quieren aceptar que ya no son jóvenes y odian a los jóvenes porque votan a mi ley. Un tipo de 40, 45 años que odia a un joven se lo llama un dinosaurio. Es el dinosaurio. Entonces, de vuelta, ¿quiénes son los dinosaurios hoy en día? Hay un cambio de paradigma. El dinosaurio hoy es más... Mengolini es más una dinosaurio. ¿Por qué? Me va a matar. Bueno, te van a matar igual. Gracias. O sea, bienvenido a la Argentina y a las redes. ¿Por qué mengolini? No, me viene matando hace un montón. Pero bueno, a mí me gusta decir lo que pienso, ¿viste? Y que nos cuestionemos todos juntos. Y, digo, antes la juventud era el kirchnerismo. Sí, en una época sí. Por lo menos reingresó a la política a través del kirchnerismo. Exacto. Después discutamos la consecuencia. Sí, reingresa, no solo reingresa, reingresa con esperanza, me gusta la palabra esperanza, pero no encuentro otro. Reingresa con esperanza con mi ley. Que es un poco lo que vos decías. La esperanza no era de la izquierda, era la esperanza de la derecha. Es un cambio de paradigmas, no es culpa de nadie. Es así, como te digo, es un poco esta frase, crees meditar quieto, tu sombra se mueve. O sea, no importa qué tan elevado estés o cuántos libros te leíste. Esto se mueve y el universo y la humanidad fluye. Y todos somos víctimas de eso. Y lo peor que podés hacer es quedarte quieto. De todas formas estás leyendo mucho. Porque te escucho, viste que no vemos una vez al año, te escucho... Más lector. Re. ¿No? ¿Me equivoco? Sí, puede ser. O ya me dijiste que me ves más grande. No, eso... Me ves entrenado y leído. Eso es notable. Lo vi y le dije, estás grosso. Le digo, estás entrenando, le estás dando bola al tema ese. Me estoy dando bola a mí. Por fin. ¿Y cuándo fue el click para decir, che, bueno, un poco ahora yo? No sé si hubo, o sea, este último año algo en particular, pero por ahí es más una lectura. Esto que hago siempre, yo que soy tan analítico, che, me tengo que empezar a darme bola a mí. Porque tengo muchos sueños y expectativas y proyectos y le doy tanto a eso que tengo que dedicarme un tiempo a mí para poder seguir con lo otro. Y la verdad que todo lo que sea del bienestar para uno mismo, una vez que lo lográs, le encontrarás un gustito. A cuidarte, a quererte. Es que eso implica esto, cuidarte la cabeza, pero cuidarte también el cuerpo, como una cuestión de estar mejor. Sí, sí, claro. Obvio. Cuando ya te lo pregunté cada vez, y lo repito para ver si cambiaste, vas a un hotel, Santiago Maratea, ¿profesión? Influencer. Creo que la vez pasada dije algo así, también conté que era presidente de una fundación. Sí. Pero influencer, influencer, sí. ¿Sabés qué? Creo que la última vez lo dije acá y me reforrearon en Bendita. Yo los requiero a los de Bendita. Amigos. 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 Pero porque dije, como que dijeron, eh, pará. Porque yo dije, si vas a cualquier hotel del mundo, pones influencer, entienden. Y me pusieron como, eh, pará. Pero es verdad. Influencer, la verdad, en cualquier parte del mundo, bueno, por lo menos de los países que yo conozco. Digo, marca tendencia, moves. Dijiste, tengo muchos sueños y proyectos. Sí. ¿Querés saber cuáles son? Bueno, siempre sueño con mi fundación, con que sea una DAO. Una DAO tiene que ver con un modelo de gobernanza descentralizado y autónomo. Sí sueño con eso, con un país, por lo menos, un mundo también, pero un país, una sociedad argentina que pueda conocer los beneficios y explorar y explotar los beneficios de la descentralización. Y ese modelo de gobernanza. Estoy metido en el mundo del fútbol ahora. ¿Con el club? Sí, o sea, estoy muy metido en el club de Ezeiza. Un año. Ahora, por razones familiares, por una enfermedad que está atravesando a mi viejo, tuve que abandonar el proyecto. Porque yo me había ido a vivir a Ezeiza. Y venía para acá a verlo a mi viejo muy cada tanto. Bueno, nos enteramos de la enfermedad de papá y tuve que abandonar el proyecto. Pero aparte del club, represento a un par de jugadores y sueño con ellos. Por ahí van un par de mis sueños y proyectos. ¿El club ya está o es temporariamente que paraste? No, a mí me sirve decir que ya está. Para no dejar una ilusión abierta que por ahí no pueda retomar. Es como cuando cortás con tu novia. Bueno, si nos reencontramos en 10 años, nos reencontramos. Vamos bien. Pero por ahora... ¿Se cortó? Se cortó. Y está muy bien que te dediques a la familia que ahora lo necesite. Me hubiese gustado, bueno, nada, que no se den así las cosas, pero se dieron así. Y bueno, sí, hay que dedicarle tiempo a la familia, a mi viejo. Que mi viejo, te comento, te ama. Yo ya te lo dije esto. Sí, lo sé. Pero ahora estuve con él viviendo una semana y tiene la nación más prendida todo el día. Pero le mandamos un abrazo. Para cerrar, ¿querés decir algo más del club o ya está? No, no, no. Ya está. Ayer te vi en Instagram hablando y siendo... Ya sé que sos poco político para hablar, pero me gustó mucho porque, viste, mi viejo tiene cáncer. Que no mucho. Viste que todavía se sigue hablando de una dolorosa enfermedad, de una situación de salud. ¿Me querés contar lo que le pasa a tu viejo? Tiene cáncer. Ah, boludo, dejé de fumar. Bien. Sí. Que medio que te vigilan en ti es la última vez que viniste para que te dejá de fumar. Dejé de fumar cigarrillo y marihuana, las dos. ¿Y ahí qué pasó? Y no sé si es la primera vez que me ves sobrio. Ojo. Vos y todos. Desde que arranqué en YouTube, ¿eh? Debe ser esta la primera vez que estoy sobrio ante una cámara. Y contame eso, ¿qué pasó? Dejé de fumar por el fútbol. Ahora dejó de fumar o muero en la cancha, no había punto medio. Y me parecía también lo mismo. Tiene que ver con moverme. Yo lo que más me gusta es moverme no solo el cuerpo, sino mi persona. Cambiar, conocerme en diferentes facetas. Intentar destruir mis propias creencias que me limitan. Y en este caso era como, bueno, soy fumador. Y lo mismo. Che, no puedo correr en la cancha. Bueno, pero voy a tener que ser de los que corren poco. Porque no puedo dejar de fumar. Estoy con una piba y no le gusta que fume. Bueno, voy a tener que convencerla para que le guste. Porque no puedo dejar de fumar. No se puede fumar en un aeropuerto. Bueno, yo voy a fumar igual. Porque no puedo dejar de fumar. Y en un momento dije, pará, no me gusta ser tan débil. No ante esto. Prefiero ser vulnerable ante otras cosas, pero no ante el cigarrillo. Y mi viejo, entonces le diagnosticaron cáncer de pulmón. Y no me asusté, pero como a mí no me gusta darle sermones a mi viejo, dije, en vez de decirle que deje de fumar, voy a dejar de fumar yo. Por ahí eso, basta. Vino el diagnóstico de la enfermedad. Sí. Me resulta como un acto muy amoroso acompañarlo. Si el viejo yo dejo fumar. Sí. Acá estoy. Acá estoy y listo. Yo soy para él un ejemplo cercano de que se puede. Y yo no soy de los que no. El fumo cuando salgo. Fumaba todo el día. Lo último que hacía en el día era fumar un pucho y lo primero que hacía en el día era fumar un pucho. O sea, y dejé. Me costó, pero... ¿Sos de los ex fumadores? Viste que algunos se ponen muy dogmáticos. Los ex fumadores, más que los que no hemos sido fumadores. ¿Te arrepentís, te juzgás por haber fumado tabaco tanto tiempo? No, entiendo que me acompañó. Mi adolescencia, por ahí como la de muchos, fue intensa. Y me acompañó el cigarrillo. Fue parte de una soledad que tuve que transitar. Y no, no, no. No me arrepiento. Y... Sí, por ahí jugué con fuego. Y si bien dejé, podría no haber podido dejar. Pude. Pero bueno. Cuando decís jugás con fuego, ¿a qué te refieres? A enfermarte por el pucho. Sí, o a no poder dejar, ¿viste? No, no, no me arrepiento, pero no se lo recomiendo a nadie. Uno de los chicos que represento, jugador de fútbol, yo te me jodió. Me dijo, eh, no, estoy acá, fomando un pucho. Y le dije, te rompo la cara. Estás fumando un pucho y te mato. Bueno, a él. Pero no soy tanto dogmático ni nada. No, no es que entrás a un lugar y olés pucho y te agarra... Viste que los ex... No, y dejo que fumen en mi casa y que fumen en mi auto. No me jodí. ¿Y con el porro te juzgás? No, tampoco. Con el porro... Seguro voy a fumar alguna vez un porro, pero... Pero también, fumaba todo el día. Y no me gustaba. Me pasó con el porro, fui distinto. Me pasó de juntarme con gente que no me juntaría si no fuese para fumar. Y... De repente fui a ver a un amigo que no quería ver. Pero lo fui a ver porque tenía porro. Y dije, boludo... De vuelta, pero qué poco control que tengo de mí. Y dije, no, no, no. Esto... Esto no está bien así. Y dejé. Dijiste algo que me gustó. No quería ser débil con esto. Sí. En tu caso prefiero ser débil con otras cosas. ¿Con qué? Bueno, se pongo romántico con el amor. Con mis pasiones. Con mis pasiones. Con... El país y lo mucho que me gusta. Argentina y todo lo bueno que le deseo. No sé, a veces... Con el manejo de la plata. Yo regalo mucha plata. La manejo muy mala, la plata. Tampoco lo celebro, ¿eh? Estoy en pos de empezar a manejarla mejor. Pero bueno... Mirá, justo me pasó. Y un amigo se rompió la pierna y me pidió 60 lucas para una resonancia. Se la di. ¿Para qué sirve la plata? Creo que da tranquilidad. Puede dar tranquilidad. Y... Es un comodín. El tema es para lo que no sirve. Ahí es donde te querés morir. ¿Para qué no sirve? Y no sirve para conseguir cariño. No resuelve todas las enfermedades. No te devuelve momentos perdidos. Para eso no sirve. No... No podés comprar la honestidad. No podés obligar a que la gente no te traicione. Muchas cosas para que no sirve la plata y... Bueno, la gente que la pone tan arriba de un pedestal, cuando se entera de esas cosas, generalmente se deprime fuerte. El cariño comprado... Se puede comprar cariño, pero es plástico, ¿no? O sea, es... Se nota al toque, rascás un cachito y se nota, ¿no? Sí, la flor, las flores de plástico esas que... Las del consultorio, ¿viste? El dentista que tiene una flor ahí horrible. No mi dentista, Agus, que le mando un beso. Pero esa típica flor de plástico... Sí. No, no, no. Qué feo. ¿Se te acerca gente porque tenés plata, porque tenés influencia, porque sos maratea? Sí. ¿Y cómo te das cuenta? Uh, me llevo a tantas desilusiones. Generalmente me doy cuenta del toque y busco... Y me miento a mí mismo. Y digo, no, no, seguro no. Seguro esta persona me quiere de verdad. Y bueno, estoy aprendiendo a escucharme por ahí antes y evitar esa desilusión. Pero lo que pasa es que a veces uno sí quiere al otro. Uno sí está viendo al otro como una persona, como la persona que es. Y es doloroso que el otro... Ver como la otra persona no te puede ver a vos como la persona que sos. Porque de tu lado sí está abierto el espacio para generar un vínculo. Pero del otro lado es donde no te pueden ver como alguien normal, como para generar ese vínculo normal. Y es triste. Por eso hay algo de la fama y la soledad. ¿Viste? Entrás a desconfiar y te vas quedando solo. Justo ahora estoy muy desconfiado yo. Pero aparte de eso, sí. Sí. ¿Por algo en particular estás desconfiado? No, bueno. Tengo 31 años y... Y ya me he comido muchas desilusiones. Pero que duelen. ¿Viste? De verdad. No sé, una vez me fui como una piba de boliche a mi casa y me desperté y me había sacado una foto durmiendo. Eso me molesta. Me invade. Pero no se compara con un amigo que te traiciona. Con un amigo que te usa. ¿Te sacó una foto desnudo en la cama para subirla? ¿Qué onda? No sé, para que fue hace años igual. No, por eso la mandó a las amigas. Pero digo, no es tan doloroso eso. Es más molesto. Es más incómodo. Es más incómodo. Pero cuando uno llega a querer a la otra persona y esa persona te das cuenta que siempre te usó. ¿Ya estás hecho económicamente? ¿Ya podrías vivir sin laburar? No. No, menos en este país. No, no. No, y aparte no viviría sin laburar. Sí tengo el objetivo ahora porque dije hasta los 40 me voy a dedicar al fútbol, pero... Después de los 40 me gustaría ser camionero. Pero no me quiero hacer el... Digo, con mi propio camión, ¿eh? Y con los clientes que yo elija. Pero porque te gusta viajar, porque te gusta el camión. Porque me gusta el camión y me gusta la ruta. Pero digo, no viviría sin trabajar. ¿Te encontraste, me quedé pensando, te encontraste con mi ley alguna vez en persona? Sí, también. Eso fue hace muchos años, mucho antes de... Que lo habías contado eso, sí. Sí, sí. En un programa, no me acuerdo en cuál. Pero en un programa estábamos los dos. Y yo justo venía triste porque en Twitter me habían... Me habían bardeado, no me acuerdo por qué. Pero me habían dicho algo del socialismo. Me habían como corrido por izquierda por el lado de algo como que no soy Marx. Y mi ley, imaginate. Está en YouTube. Me dijo, no, pero... Si Marx era un pelotudo de mierda, digamos. Y yo no entendía nada, era muy pibe. Pero me acuerdo... O sea, la vez que lo veía mi ley, me revancó. Y me parecía un personaje excelente en su momento. Te llama para laburar, ¿vas? ¿De qué? Desarrollo social. Acción social, lo que hoy hace Sandra Petovelo. El laburo de solucionarle problemas a la gente. Bueno, está tocándome una fibra que para mí es importante. Que lo escucho seguro. Después, si laburar, no sé. Orgánicamente, no me imagino. Ministro de Desarrollo Social. A ver, a mí, si laburo yo en el Estado, me gustaría ser terrible, pero más transparente que este vaso de agua. Creo que este gobierno no tendría problema con esa transparencia. Entonces, digo, por ahí propongo ideas de transparencia que me las aceptan. ¿Del tipo? Poder abrir números. Mostrar. Mostrar. Cuánta plata hay, a dónde va, de dónde viene. Después, sí, o sea, no sé. Vi cuando pasó que dijeron a las personas que les falta comida, anótense. Eso me pareció excelente. No sé, al final, no sé, escuché que al final no le dieron comida a las personas que necesitaban la comida. No sé qué pasó al final. No, se empezaban, por ejemplo, a relevar los comedores. Había 8.000 y aparentemente hay 4.000 que nunca existieron. Ah, bueno, no, eso es terrible. Eso es terrible. Qué locura, ¿eh? Hay que ser malo. Hay que afanar. O sea, hay que afanar primero, ve. Hay que afanarle plata para los comedores. Hay que tener un especial coraje, ¿no? Sí, pero bueno, no. No lo vamos a entender. ¿No te hace ruido cuando dicen, mi ley es de derecha, no quiere a las mujeres, están contra el aborto, se pelea con los periodistas? Bueno, lo que te digo de la derecha y la izquierda. Bueno, esto de robarle a los comedores, ¿quién lo hace? Quizá maldad. Entonces hoy está más... Lo que decía antes, defender al rico que se haga más rico a costa del pobre. Eso hoy es de izquierda. En el discurso y en algunos hechos también. Defiendo al rico que tiene campos y casas y terrenos y dólares afuera y dólares adentro y autos y todo. Y lo defiendo, lo defiendo a morir y que tenga más. Pero mirá que cuanto más tiene es a costa de los pobres, porque no es un tipo que está laburando, le está sacando... No importa. Yo lo voy a defender a ese tipo. Eso hoy en día es de izquierda. Después estar en contra de las mujeres, no sé por qué. Entiendo que es la persona que más mujeres se incluyó en su gabinete, se dice. Sí, está en contra del feminismo, del discurso de género... Y después el aborto, bueno, me parece un tema que es polémico, ahí yo no lo banco. ¿Sabes por qué no lo banco en mi ley con el tema del aborto? Porque para mí debería haber dicho que el aborto sea libre y seguro, jamás gratuito. Y ahí yo hubiera dicho, bueno, va con el discurso de mi ley. No tiene algo en contra del aborto en sí. Que sea libre es lo más libertario. Aborto libre, seguro. Obvio. Pero nunca gratuito. Y también nos ponemos a debatir qué tan seguro es el aborto si no es gratuito en un país como el que vivimos. Con esta disparidad... Obvio. Y yo no lo... En esta no estoy con él, no tiene nada de mal. Estás diciendo algo que es para mí central de hoy. En esta no estoy de acuerdo, en esta sí estoy de acuerdo. No se puede, viste que no... O estás de acuerdo o estás en contra. Y hay otra cosa para mí importante sobre el tema del aborto. El que votó mi ley no es por lo que piensa del aborto. Nadie lo vota a mi ley porque es anti-aborto. No es el tema de la mayoría del país hoy. Ni tampoco es el tema sacar la ley del aborto. Que no exista más. No. Él puede opinar y va a ser siempre polémico tocar el tema. Pero no es lo que hoy está todo el mundo esperando que cambie. Para nada. Después, no sé, lo del cupo laboral trans, sí, tampoco estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No. Que se haya sacado. Ah, no. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con que esté. Con que esté. Sí, me parece que en algún momento tenés que abarcar esa problemática. Entender que son personas que les cuesta conseguir trabajo porque les costó terminar el colegio. Y les costó terminar el colegio porque hay discriminación y bullying. Y hay discriminación y bullying porque hay falta de información. Y esa información hoy la ofrece la ESI contra la que también están en contra. Las feministas, y que se están en contra de las feministas, entiendo que están en contra de algunas. Y entiendo que también él debe tener la lectura de que muchas feministas utilizaron el discurso feminista para tener un beneficio propio. Y eso, no te puedes enojar con nadie que no sea con las feministas que traicionaron al propio feminismo. Que hicieron un negocio del feminismo. Mirá. El año pasado yo estaba con una chica que su exnovio la acosaba. Y era re violento el tipo. Estando de novios. Ellos dos la había golpeado y todo. Le había robado. Horrible. La situación. Y yo la convencí a ella y la ayudé a que denuncie. A que lo denuncie. Y lo denuncié a través del 144. Creo que es el número, ¿no? Y el Ministerio de la Mujer le dio una asistencia impecable. La ayudó, le dio asistencia psicológica, asistencia judicial, botón antipánico. Creo que hasta habían llegado a poner un policía en la puerta de su casa. Y para mí es una pena que se cierre el Ministerio de Mujer. Porque sí funciona bien. Pero las personas que lo representan al Ministerio de Mujer también han robado en nombre de ese ministerio. ¿Contra quién va a hacer la bronca? ¿Contra la que robó? Obviamente. Obviamente. El caso es cuando vos usás una causa noble, las mujeres vulnerables, los derechos humanos, para hacer un negocio personal, quiero decir. Exacto. Nadie puede estar a favor de la discriminación. Pero si el INADI solo es para combatir la discriminación de una corriente ideológica, la cosa se complica. ¿Y el achaque que le hacen al vínculo, por ejemplo, de Villarruel con los militares y la reivindicación del golpe de Estado? También creo que están cambiando los paradigmas. Buscar la justicia de las víctimas del terrorismo, que fue un terrorismo avalado por un gobierno democrático. y peronista, entiendo. Es que hay un cambio de paradigmas. Mirá, la canción de León Gieco de la memoria, por fuera de que hay partes donde habla de los desaparecidos. Hoy en día se le podría aplicar a la lucha por la justicia de las víctimas del terrorismo. Como decía, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. El indulto y punto final de las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Es una canción que hoy en día podría estar hablando de lo que Villarruel defiende. Entonces, de vuelta, memoria, verdad y justicia. Eso no es de un partido político. Y aunque vos lo quieras agarrar como propio, la humanidad y la historia fluyen. Y vos no la podés agarrar con las manos y apropiártela. O sea, la justicia no es de un partido político, es de la historia. La memoria es de la historia. La verdad es del pueblo. La justicia es de los inocentes, de las víctimas. No es de un partido político. Eso no implica equiparar el terrorismo condenable que merece la sanción del caso con el terrorismo de Estado, ¿no? Para nada. Y yo creo que el terrorismo de Estado se juzgó. Por eso, en este cambio de paradigma, yo creo que la derecha perdió, fue juzgada, hizo un mea culpa, aceptó errores. La izquierda no. Por eso se está buscando ahora la memoria sobre los errores de aquella izquierda. La justicia sobre las víctimas que fueron víctimas de aquella izquierda. Y la verdad que aquella izquierda todavía no puede asumir. Es loco que no lo vean. Porque no les queda otra que verlo. Es la única manera de cambiar. La derecha ya hizo ese trabajo. Y hoy está muy lejos de aquella dictadura. No hay una persona que banca a Villarruel y también banca a la dictadura. Es lo que te quieren hacer creer ellos, pero no pasa así. Estás especialmente conectado. Creo que la primera frase que dijiste, estoy conectado. Estás muy, muy... No me gusta la palabra involucrado, pero estás muy conectado. Sí, sí. Me interesa. Me parece que hay un cambio de paradigma muy grande en Argentina y me ilusiona muchísimo. Mal. Vos sabés que una de ellas, cuando estaba en Generación Perdida, esto lo suma a lo que estábamos hablando recién de la dictadura, vino una chica y nos dio un libro que había escrito, que era sobre un trabajo práctico de la facultad, donde ella, como estudiante en la UBA, le hizo una nota a la última entrevista a Videla. Le tocó el timbre y es un libro muy lindo, donde cuenta a ella, bueno, muy lindo su experiencia como estudiante, de cómo llegó ella a entrevistar a Videla y cómo Videla terminó empatizando con ella. Es increíble el libro, porque a mí lo que más me flasheó de él, que no lo podía creer, es que él cree que es inocente. Yo decía, este tipo es un cínico. Videla era un cínico, un tipo que no podía entender, o por lo menos lo podía admitir, el daño que le hizo a este país. Y que pueda estar registrado eso, tiene mucho valor. Entonces cuando la quieren correr a Villarruel, con que entrevistó a Videla, es periodístico el trabajo. O sea, no van a llegar a nada queriendo hacer quedar a Villarruel como que quiere traer a la dictadura. Nadie quiere una dictadura, nadie quiere muertos argentinos. Lo que tienen que hacer es asumir sus errores. Solo así van a poder avanzar o hasta volver al poder, si es lo que les interesa. ¿Sabés qué? La última vez que viniste, cuando arrancaste, dijiste, ni Cristina ni Macri están en el centro de la atención. O sea, no son lo importante, no me acuerdo cuál fue la expresión. Y yo te la discutí ese tema, y miro las últimas elecciones, ni Cristina ni Macri fueron lo importante. ¿Fueron? ¿Ya está? ¿Cristina y Macri? Bueno, no los voy a subestimar, pero sí, ya está. Pueden volver al centro de la escena, seguro. Son Cristina y Macri, no son Mambrú y Bandana, o sea... Pero ya está, ya está. Igual que bien si vuelven Mambrú y Bandana. Uf, mucho mejor que Cristina y Macri. ¿No? Obvio. ¿No? Sí, mucho mejor. Sobre todo Bandana, que me parecía un montón de bueno. Sí, sí, sí. Entra por ahí, Cristina, ¿qué le decís? Nada, hola. ¿No te da curiosidad, nada? No. Yo creo que... Mirá, ¿te acordás cuando decían Tinelli puede ser presidente? Sí. Viste que se le fue ese tren. No podría hoy ser presidente. No tiene esa fuerza. Cristina es lo mismo. No porque no puede ser presidenta, pero digo, esa Cristina admirable a la que llenaríamos de preguntas y la escucharíamos por horas, ya no existe. Cada vez que has venido me facturaste, algunas veces, con todo el talonario, los medios más tradicionales, no sé cómo llamarnos nosotros, no se ocupan de tales temas. Y yo en algunos casos aprendí, ¿te acordás cuando hablamos? Sí, 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 de la comunidad huichí. De la comunidad huichí. ¿De qué nos estamos hablando y qué deberíamos hablar? Yo creo que, bueno, siempre hay comunidades relegadas, ¿no? Justo la vez pasada hablamos de la comunidad huichí, yo creo que los pueblos originarios siempre están teniendo siempre menos apoyo del que podrían. Sin embargo, creo que es un momento, por eso estoy tan conectado, porque es un momento donde se están hablando de muchas cosas que era importante que se hablen. No sé cómo es tu visión, tu sensación como periodista, pero no es un momento cómodo para cualquier comunicador, porque se están hablando de cosas que no se hablaban, antes se hablaba siempre de lo mismo, y no se podían decir ciertas cosas, siempre había que repetir lo mismo, mismos invitados, mismos cancelados. Ahora empieza a cambiar eso. Entonces yo creo que ahora se está empezando a hablar de los vulnerables, de los que tienen hambre, de los hambrientos, de los pobres, pero de verdad, no como antes. Entonces siento que se está hablando mucho más. No sé si es algo que le doy al periodismo, como que el periodismo arrancó a hablar, sino que no quedó más remedio, me parece. ¿Sos fácil de decirle te quiero a tu viejo? Sí, no se lo digo, la verdad, tanto. Se lo voy a decir ahora, que va a estar mirando seguro. Pero se lo diría. Sí, te cuesta hasta armar la frase. No, o sea, lo quiero muchísimo. Justo me pasa que mi viejo, bueno, siempre formulo mal la frase, siempre digo mi viejo es parecido a mí, cuando le digo yo soy parecido a él. Pero digo, somos parecidos uno al otro, y por ahí no es con palabras que nos decimos que nos queremos. Recién te digo, estuve viviendo una semana en su casa y casi que había una competencia entre él y yo a ver quién molestaba menos al otro, ¿viste? Siempre dando espacio, siempre siendo gentiles, suaves para con el otro. Considerado esa cosa de estar atento al otro. Considerado, nos escuchamos. Tengo muy buenos cafés con mi viejo. ¿Y cómo te pegó algo que todos sabemos, que es la finitud, pero que aparezca una enfermedad como el cáncer, te golpea y decís, che, lo va a superar tu viejo, va a estar bien porque sí, porque quiero. Pero digo, pero es un sopapo, ¿no? Sí. Yo a él le insistí en que por mí no se preocupe. Que si él se va, yo voy a estar bien. Pero no sé si es verdad. Pero no quería que tenga presión, ¿viste? Pero bueno, mi vieja ya no está y no sé si estaría listo para que tampoco esté mi viejo. Pero mi terapeuta dice que no me adelante, que mi viejo está acá y que lo disfrute. Y es lo que estoy haciendo. ¿Tiene que hacer tratamiento, algo de eso? Sí, sí, está con quimio. Mi viejo tuvo cáncer dos veces ya. Este es el tercero. ¿Cómo se llama el nombre de pila? Rafa. Rafa. Aflojá. Aflojá. Queremos comer un asado. O sea, aflojá. Bata. Bata. Ahí está. Pero es muy inteligente él. Es muy sensible y yo creo que está aprendiendo de todo. Es un gran luchador. Te digo, es la tercera vez que tiene esta enfermedad de mierda y ya la está viviendo, creo que de otra manera que las otras dos. Una era cuando yo era muy chico, tenía dos años. Otra es cuando yo tenía como 20, hace 10 años fue. Y ahora toca otra vez. ¿Tenés hermanos? Tengo tres hermanos. Tomás, Lucas y José. Les mando un saludo. ¿Y cómo va eso? ¿Cómo va la relación con ellos? Bien, bien. Sí. Siempre digo, ya somos grandes, pero después hay gente, hay hermanos grandes que se llevan como el horto. Pero en mi caso, no sé, no, la adultez acompañó a que nos llevemos. Muy bien. Bueno, mi hermana vivía afuera, en Nueva Zelanda, hace ya como 15 años, no, 10 años. Pero bueno, nos juntábamos, siempre lo de mi viejo, ravioles, asado y nos reímos. La pasamos muy bien. ¿Guardás rencor o algo con el tipo que te dijo alguna cosa heavy? Bueno, yo me acuerdo de la campaña independiente, sabes que tengo menos fútbol que la revista para ti. Sí, o sea, pero yo digo, el tipo está juntando guita, está solucionando un problema que le supieron solucionar y le reclaman. A mí, de verdad, no lo logro entender esta cuestión. ¿A los que te dijeron esas cosas, le guardás rencor? No, les deseo que sean menos miserables porque son gente que no... A ver, me bardean. Por un lado, están sectorizados en dos. La gente que me bardeó por independiente son o los de Racing, que los van con muerte. Está bien, tiene nada de malo. Y si no, gente que opera. Mirá, no vas a encontrar una persona que me haya bardeado a mí y a Moyano. No hay. No existe esa especie de hater. El que me bardea a mí no bardea a Moyano. Raro. Y el que bardea a Moyano no me bardea a mí. Y bueno, como dices vos, fijate de qué lado de la mecha te encontrás, yo creo que estoy del lado correcto. ¿Hugo Moyano es? El papá del otro, ¿no? Los otros, Facundo, Pablo... Sí, qué sé yo. Esa gente. No sé, no sé. Me pasó, viste, ahora cuando hicieron el... Que cortaron la calle al principio de año. Que Pato Bullrich les dijo que les iba a poner una multa. Y salió a decir Moyano, tendré que pedirle plata a Maratea. Dije, otro fin y coma. Que te pague también la cuenta... La cuenta de gas, boludo. Claro, amigo. Tiene más plata, pero sé la cantidad de plata que tiene ese tipo. Y se hace gracioso, aparte. ¿Quién fue el más miserable? O si no querés decir quién, ¿qué fue lo más miserable que te hicieron? Yo creo que hay mucha miseria, hubo mucha miseria en... Yoma. Sí. Sí, sí. En el hospital de niños. Gente que jugó con... Con la vida de un bebé. No... Nunca conocí gente tan oscura como algunos que manejaban yoma. Sí. Horrible. Yo no sé cómo hace esa gente, te juro. Imagino que un poco así como Videla, cínicos, se disocian. Dicen, no, no, yo no... Esto no lo hice. No, no, no. No es mi culpa. Es que el bebé tiene una enfermedad muy cara. Ah, es culpa del bebé. Claro. Mirá. Y después lo ves que tienen un auto que sale más que la enfermedad del nene. Se van a Europa y gastan en dos días más que lo que sale la enfermedad del nene. La cura. No, no, no. La verdad que no siempre uso la palabra asco, pero... En este caso... Es asco, ¿no? Sí. A mí me dan asco. ¿Estás bien? ¿Estás solo? ¿Estás en pareja? ¿Qué onda? Estoy bien y solo. No, no, no. Porque ya me pasó una vez que estuviste de novio con una amiga mía y me enteré cuando se separaron. Eso es feo. No es que tú feas. No quiero que se repita. No, no. Esta vez estoy solo, viendo qué pasa. Estoy reabierto igual, ¿eh? Pero no... ¿A una relación abierta o qué? Bueno, puede ser. No sé, igual. Tuve muchos años de mi vida explorando las relaciones abiertas. Y casi como digo que me muevo y me gusta conocerme de diferentes lados, estoy empezando a escuchar a esas personas que hablan de las relaciones cerradas. Pasa que el término cerrado ya... Es ya heavy. Sí. No me gusta. Monogámico también es como... Ya le mete una presión. Bueno, pero viste que ahora hay también como un desafío a la monogamia porque si no, no sos cool... Claro. Y por ahí te da que querés ser monogámico porque te queda, porque te cierra. Sí. Yo creo... A ver, siempre voy a estar más vulnerable o débil frente a mi pareja, creo. Por ahí no busco la monogamia y no busco la poligamia. Me busco enamorarme y ahí vemos, ¿no? Como que se propone. Asumo que no estás en Tinder y esas cosas. No. Aparte, Diego Ramos... Está buena, claro, porque hay falsos perfiles. Diego Ramos me contaba que estaba en una de estas aplicaciones y cuando mandaba una foto de cara y mandaba a él, le decía, ah, deja de joder, no sos Diego Ramos y lo bloqueaban. Y quería decir, soy yo, soy yo. ¿Quién es Dios? Bueno, ¿quién es? Imagino que es ese que completa lo que nos falta. Pero bueno, no tengo más que eso, tengo hasta ahí. Ergo está ahí. Sí, sí, sí. Pedirle una cosa para que haga y pedirle una cosa para que no haga. Adiós. Adiós. Y bueno, me voy a poner medio Miss Universo, pero que haga de este mundo el más dulce posible. Yo creo que nos vamos mejorando, ¿viste? La humanidad. Que es miserable. O sea, arrancamos bien abajo. Que haga eso y que no haga... No, no sé, que no me haga a mí lastimar a los que amo. Hablale Rafa. No, viejo, no, nada. Ya hablamos una de estas, ¿verdad? Que quisiste que la era mi mamá, pero estaba muerta, mi hijo está vivo, así que le digo, viejo, pronto nos vemos, tomamos un café. ¿Y si pudieras hablar con tu vieja? Y le contaría cosas. Hace poco, ayer me contactó una señora que mi vieja conoció y le regaló un pañuelo. Y le dijo que ese pañuelo era muy importante para ella. Y nunca más la pudo contactar. Y cuando estaba comiendo yo en lo de Mirta, Mirta me pregunta, ¿tu mamá lleva al día Butel, no? Y entonces yo le digo que sí. Y entonces ahí la señora conectó todo y dijo, ah, este chico es el hijo de Mariana. Y me contactó ayer para darme... Qué fuerte. ...el pañuelo. Sí, nos vamos a ver pronto. Me gusta eso. A los que no tenemos a nuestros viejos, a mí me gustaría contarles. Tengo un montón de cosas para contarles. Sí. Yo lamento que digo, pucha, qué pena que no están, porque no sabes todo lo que tengo para contarte, ¿no? Sí, total. Yo creo que mi vieja estaría tan orgullosa de mí, hice tantas cosas que ella me enseñó. Mi vieja era muy de la frase, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Bien radical, ¿viste? Servir o nada. Y a mí me gusta mucho esa frase. Y yo siento que... ...que represento bien esa enseñanza de mi vieja, ¿viste? Che, si no vas a hacer el bien, no hagas nada. Bueno, es clásico. Asumo que no cambiaste de idea, pero... ...nos morimos y ¿qué pasa? No sé qué responder porque estoy intentando recordar que te dije la vez pasada. Nos morimos y... Bueno, de seguro vivimos en aquellos que nos conocieron, ¿viste? O sea... Me pasa con mi vieja, ¿viste? Yo sé que... Sé que opinaría ella de ciertas cosas. Hay ciertas charlas que puedo tener con mamá porque yo sé qué opinaría ella. Entro en una psicosis donde arranco a ser yo y ella y una charla que hay donde puedo imaginarme su postura, sus consejos. Así que de seguro nos morimos y vivimos en el recuerdo y la interpretación de quienes nos conocieron. Bueno, quiero agradecerte, Bancame, que agradezco. Estoy muy feliz de hacer este programa. Es un programa que disfruto mucho gracias a La Nación, a Juan Cruz, a Avila, a todo el equipo. Y agradezco encontrarme cada vez con vos porque ratifico... Yo no soy inteligente, pero tengo una intuición bastante desarrollada. E intuí el día que te conocí que estabas frente a un buen tipo, un tipo generoso y solidario. Y hoy ratifico que estoy frente a un buen tipo, generoso y solidario, que la estás rompiendo en un proceso personal. Estás muy conectado. Saludo tu conexión. Muchas gracias, de verdad. Yo también la paso muy bien acá. Te lo dije cuando me invitaste. Te dije feliz de ir al programa de Tan Cómodo Me Siento. Y bueno, es importante hoy, por lo menos para mí, encontrar lugares donde pueda hablar cómodo y saber que no van a estar buscando que yo pise un palito o editándome para hacerme quedar mal. Así que te agradezco, de verdad. Nada que agradecer. Un placer y un beso a Rafa. Le mando. Dale. Gracias. Chao, chao. Chao.